¿Qué es el periodo de planeación? Estamos en un periodo de planeación, por supuesto, que tomará todavía seguramente algunas semanas, pero que claramente muestran nuevos rumbos, nuevos compromisos y nuevas actitudes con respecto al trabajo que desarrollamos para ser más útiles al propósito que está planteando el nuevo gobierno federal. Siempre muy atento al tema del desarrollo de la economía en Tlaxcala, que es uno de los puntos que quiero referir. En esta reflexión general, que es un primer punto muy breve, quiero, con un paréntesis anecdótico, decir que sí, esta hacienda ha tenido diferentes etapas muy relacionadas a la vida de Tlaxcala. La última tiene que ver con desarrollo económico, porque la conformación de un clúster automotriz en la región Puebla-Tlaxcala, que se buscó formar durante cerca de 10 años y no fue posible, se logró hace poco. Y está muy cerca de aquí una de las armadoras más importantes de América Latina, que es la empresa Audi, y que tiene como parte del grupo Volkswagen una intensa actividad económica en toda la región, no solamente en nuestro vecino estado de Puebla, ni con nosotros, en donde tenemos una gran cantidad de empresas de proveeduría automotriz, sino en toda la región del centro del país. Y esta empresa, esta hacienda Soltepec, inmediatamente comenzó a sentir los efectos de una economía más dinámica, comenzó a crecer y ahora, como la ve, con un club de golf, que es el primer orgánico que se ha inaugurado en México, el primero que hay en México, y que está aquí a nuestras espaldas, muestra estos signos de cómo nuestra economía en Tlaxcala está teniendo más brillo. También fue aquí una normal, estudió mi papá hace varias décadas, y me da mucho gusto siempre volver a la hacienda Soltepec. Espero que se la están ustedes pasando muy bien, y seguramente van a trabajar también muy bien. Muchas gracias. Siendo las 11 horas, 5 minutos, y el día de hoy inauguramos con todo gusto la reunión nacional del Instituto de Capacitación para el Trabajo en Tlaxcala. Muchas felicidades. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video. El más afectuoso saludo y un signo de amistad muy grande y muy sentido por parte de todas nuestras pandecas. Bienvenidos nuevamente y muchas gracias.